Hola señores y señoras, aunque esta lloviendo pero por mi favorito de fotógrafo de la grabación de los monumentos intento para hacerlo gracias por mirar este vídeo, me gustaría hacerlo gracias. Muy buena vista de esta pasarela, la pasarela del templo de Bapun mira esta fantástica está lloviendo pero está bien de la vista de este templo. ¿Sabe? Este templo de la época de rey Udayat Shabarman se cundó en el siglo XI d.C. Este templo construyeron para dedicar a un dios que se llama Siva. ¿Sabe lo que es el dios Siva? Siva es un dios destructor y creador del mundo. ¿Vale? Sí, en la religión hinduista o Brahmanista que tiene los tres dioses principales. Siva, Vishnu y Brahma. ¿Ok? Siva la función de destructor y creador del mundo. Vishnu protector del mundo. Brahma conservador del mundo. ¿Vale? Mire, ahora entramos por la columna de esta pasarela, esta fantástica. Mira, se ve perfecta. Ok, vamos. Ok, pasamos por aquí. Otro lado. Aquí. Y saliendo por aquí. Vale. Está perfecta. Aunque las piedras trajeron de montaña lejísima de aquí, por lo menos en aquella época ellos trataron de trabajar muchísimo. Pero pudieron trabajar en este caso por la inteligencia. La inteligencia de los dirigentes del país. Especialmente el rey. Por eso los tres poderes que manejaron en aquella época estaban bien manejaron. Los tres poderes en aquella época como el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todos los poderes de aquella época siempre respetaron y llevaron la transparencia para dirigir al país. Por eso, todas partes del país eran muy pacíficos. Para toda la gente. La sociedad también. Ok. Mira, la forma de este templo. Es el templo permital. Se ve perfecto. Esta es la piscina de templo en aquella época. Está fantástica. Y un rato más, yo voy subiendo este templo. Se ve este templo. Miren, la pasarela de este templo. Ahora ya lo restauraron. Antes tenía la bala estrada. Mira, guardé el vestigio para colocar la bala estrada de animal de dragón. Se ve la base del templo perfecto. Mira. Esta impresionante. Pero se ve agua de la lluvia. Pero se ve agua de la lluvia cortada. Bien. Vale. Está cerrado este templo por la lluvia porque no está permitido subir cuando llueve. Ok. Para la seguridad de los visitantes. Está impresionante. Ok. Cuando pare lloviendo, yo voy a subir para mostrar. De la vista parte arriba. Ok. Gracias. Vale. Ahora vemos solamente la base de este templo Vapun. Se ve. La base de la piedra maciza. Pero la piedra arenisca. Y parte adentro la piedra porosa. Porque la piedra porosa. Más fácil la traer y más fácil la colocar. Y la piedra arenisca. Más fácil para talla y para hacer la decoración. Por eso construyeron de parte afuera. Para la decoración. Con los frisos o las figuras. Se ve esta fantástica. Vamos yendo para allá. Para ver más cosas. Ok. La base grande. Es la base maciza. De templo. Va Vapun. El nombre de este templo. Tiene la vista perfecta alrededor. Con la decoración de la selva. Impresionante. Tiene la vista perfecta. Con la lluvia. Este templo. Es el templo montañoso. Y allí. Parte arriba. La figura budista. Tumbada. Pero es la figura. Del siglo XVI después de Cristo. Es la figura de Buda. De Nirwana. La vista perfecta. Con la vegetación. Como ven los árboles por aquí. Esta en breve. Es la figura de Buda. Ok. 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 Es debido con el temblor, mira, para arriba, ok, el temblor está allí, está perfeccionado. Arrededor del temblor fantástico del paisaje. Gracias por ver el video.